Por supuesto que si fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Han pasado ya varios días desde que se dio a conocer la triste pérdida del joven actor, quien le dio vida al simpático Benito Rivers en la serie Vecinos. Octavio Ocaña partió con tan solo 22 años de edad. Al día de hoy su caso sigue sin resolverse. En estas últimas horas se han dado a conocer muchísimos datos que contradicen a la versión oficial que dieron a conocer las autoridades, precisamente la prometida de Octavio, Nerea Godínez, dio a conocer una imagen súper comprometedora que muestra a una supuesta agente de policía llevarse una cadenita que tenía el actor. En las fotos publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Nerea demuestra como esta mujer policía se lleva a su bolsa esa pulsera que Octavio siempre portaba. Esto por supuesto no le pareció y las cosas se pusieron de color de hormiga. Con sus propias palabras Nerea escribió A la petición de justicia para Octavio también se sumó su propia hermana Berta. Ella empleó la misma imagen para mostrar este acto tan bajo que supuestamente la mujer policía llevó a cabo el día y en el lugar de los hechos. Con sus palabras Berta escribió En medio de una gigantesca polémica que literalmente le ha dado la vuelta al mundo, la familia le pudo dar su último adiós a Octavio Ocaña en su natal Villahermosa, Tabasco. A pesar de que los restos del actor ya están descansando, lo bueno apenas inicia para la familia y los seguidores de Octavio. Muchas personas han dado a conocer que no creen para nada en la versión oficial que dieron a conocer las autoridades y se dice están dispuestos a buscar la verdad. Las propias autoridades dieron a conocer que el cartucho que le quitó la vida al actor supuestamente fue accionado por él mismo. Se mencionó que supuestamente él traía un artefacto en la mano derecha y con todo eso de que la policía supuestamente lo estaba siguiendo, de manera involuntaria él cedió a sí mismo. De igual manera dieron a conocer un examen que le realizaron al cuerpo del actor donde se afirmaba que le habían encontrado sustancias no legales. Ese tipo de detalles hizo que la familia de Octavio levantara la voz y afirmara que nada de eso era cierto. El padre del actor Octavio Pérez dio a conocer su opinión diciendo Sin palabras no me interesan, esas son puras mentiras, lo sabemos nosotros y lo saben ustedes. Vale la pena mencionar que a través de medios de comunicación se ha informado que al parecer la presidencia de México ha confirmado que ahora ayudarán a la familia de Octavio para poder esclarecer los hechos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.